¡Niños! ¡Vengan! ¿Más la música? ¡Hola! ¿Saben? Hoy día vamos a jugar a las adivinanzas. Escuchen muy atentamente. Tengo hojas y no soy árbol. Te hablo y no tengo voz. Si me abres, no me quejo. Adivina, ¿quién soy yo? ¡Ja, ja, ja! No la pillaron, ¿no es cierto? Escúchenla de nuevo. Tengo hojas y no soy árbol. Te hablo y no tengo voz. Si me abres, no me quejo. Adivina, ¿quién soy yo? ¡Ah! Eso es lo que ustedes van a tener que adivinar durante el programa. Se van a tratar de acordar la adivinanza. Y cuando estemos por terminar, cada uno, ustedes y nosotros, vamos a hacer un dibujo de qué es lo que ustedes creen que es. ¿Ya? A ver, ¿quién es? Adivina. En mi caballo de palo, broso y galopo por el jardín, nunca se cansa, rápido avanza mi caballo fiel. En mi caballo de palo, broso y galopo por el jardín, en mi caballo de palo, broso y galopo por el jardín, en mi caballo de palo, en mi caballo de palo. broso y galopo por el jardín, 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 Mi caballo de paz 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 Escuchen bien Mi caballo de paz 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 Es muy entretenida. Eso sí que habla de un vecino que tenía mil cosas malas, el pobre. Se las voy a cantar. Mi vecino no oye bien, tiene jiva y un chichón, narigudo y cegatón, tartamudo y cabezón. Pobre vecino, qué feo de haber sido, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es la jiva, tenía aquí una jorobita. Ahora se las voy a cantar de nuevo. Mi vecino no oye bien, tiene jiva y un chichón, narigudo y cegatón, tartamudo y cabezón. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a quitarle las cosas y en vez de cantar, hacemos el puro gesto. Mi vecino no oye bien, tiene jiva y un chichón, narigudo y cegatón, tartamudo y... Mi vecino no oye bien, tiene jiva y un chichón, narigudo y cegatón. Al final del programa, terminamos la canción. Muy cansada se encontraba la señora mariposa Bajo un árbol que orbitaba en la hoja de una rosa Se veía en el cielo conversando con el sol Preguntándole por todas las estrellas y al Señor Se veía por el agua navegando como un ser Que subía y bajaba por el río de José Despertó la soñadora y la rosa le sonrió Buenos días mi señora, este sueño se acabó Buenos días mi señora, este sueño se acabó ¡Alegría! ¡Hoy estoy muy alegre! ¿Ustedes creen que todos los niños del mundo se parecen O juegan a las mismas cosas? No, vamos a ir a ver a niños de otros países, ¿ya? No, vamos a ir a ver a niños de otros países, ¿ya? ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo suena? Gracias por ver el video. 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 ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿Qué les pasa a veces? ¿Qué? 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 Doña? ¿Qué? ¿Qué? Doña María? ¿Qué? 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 Niño? ¿Qué? Doña María del Carmen Piñones, que tenía las moscas, arañas, ratones, su casa está llena de estos bicharracos, y ella ahí colgada, cimiendo y gritando? Entonces el niño bajó a la viejita, le limpió la casa, le sirvió una agüita, y dijo, señora, ya no tengas miedo, esos que pasaron son los cuatro vientos. Eran solo vientos, dijo la Piñones Creí que eran brujos, gigantes, dragones Y abriendo la puerta se puso a dar gritos Vengan los vientos, vientos necesito Llegaron los vientos, los cuatro llegaron Y doña Piñones les quedó mirando Pensar que eran vientos y yo les tenía susto Y doña Piñones reía de gusto Entonces los vientos le dijeron Paseamos y el niño y los vientos le dieron la mano Y se fue volando con los dentarrones La doña María del Carmen Piñones Y con los dentarrones y con el viento Se ha acabado el cuento Alegría Hoy estoy muy alegre A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Se la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Muy contento sentado en el balcón Se la come con sal y con limón Planchadita sin una sola arruga A mi mono le gusta la lechuga Junta lo que corresponde Junta lo que corresponde Junta lo que corresponde ¿Fueran de la canción del comienzo? Ahora se las voy a enseñar a las mazapanes ¿La quieren aprender? Sí ¡Feliz! ¿Es de la entretenida? Sí, es de la entretenida Mi vecino no oye bien Mi vecina no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cegatón Tartamudo y cabezón No, siéntate nomás si es vecino de esa parte Nomás si es vecino, ¿no? Pero damos cuenta que este es vecino Ya, este es vecino Pobre vecino ¿La aprendieron? No, de nuevo Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cegatón Tartamudo y cabezón ¿Ya? ¿Pobre vecino más? ¿Quiere simpático tu vecino, no? Ay, es súper amoroso Sí, bien feo Se hizo, carajo Se hizo, pero sincato Se hizo, pero sincato Bueno, lo entretenido es que uno ahora tiene que irle quitando las cosas Ah, para que no quede tan feo Claro, entonces después va a quedar el puro vecino Ah, ya verá Ah, le siguen pasando las cosas Le siguen pasando las cosas, pero no se dice Bueno, hacemos los puros ya Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cagatón Tartamudo y cabezón Tartamudo y cabezón Ay, lo hicimos todos Sí, pues Va Es que ahora lo hicimos comer Bueno, ahora empezamos Empezamos a comernos detrás Para adelante Sin cabezón Va Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cegatón Tartamudo y cabezón Ya, de nuevo Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cagatón Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Narigudo y cabezón Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Mi vecino no oye bien Tiene jiva y un chichón Mi vecino Yo no entiendo nada Lo siento Miren, ellos no entendieron nada Ay, muy complicado Ustedes tienen que haber dado 25 prendas cada uno Porque están equivocados Pero no, no, no Todas en dos igual que nosotros No, estaban súper bien Los niños no se equivocaron nunca Yo creo que vamos a hacer una cosa ¿Por qué no arreglamos al vecino? Mi vecino oye bien No tiene jiva y un chichón Claro Mi cagatito Es nariz chiquitita y buen bocito Tiene que ser con el nariz Y ve muy bien Habla regio Y cabecita chica Eso, cantémoslo así y arreglémoslo Todo positivo Nos llaman también Es que tiene otra parte de la canción más bonita ¿Cuál? ¿Cómo era? Cinturía, 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 cinturía Cinturía, cinturía, cinturí Oye, cinturí Oye, cinturí Esa parte si no lo grisa Hay que decir que si no era muy larga Cinturía, cinturía, cinturía No, decidámonos bien La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!